Y por 10 días fue convocada a sesiones extraordinarias la Asamblea Departamental para la aprobación de los proyectos que quedaron en curso. Son más de 10 procesos que se ejecutarán. La Administración Departamental convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para la autorización de 10 contratos que quedaron en procesos en curso. El Gobierno Departamental, en vista de seguir con su normal funcionamiento y haciendo uso de la herramienta que le permite la ley presupuestal de dejar procesos en curso, han quedado 10 contratos en proceso en curso los cuales es requisito hacerlo nuevamente la adición por la Asamblea Departamental por lo cual se ha convocado a sesiones extraordinarias para adelantar este proceso que son 10 contratos por un valor de 5.400 millones aproximadamente y a la vez aprovechando que se convocaba a extras también se trajo un proyecto de vigencias expiradas pues que ha sido nuestro propósito y el del señor Gobernador de trabajar sobre este tema de las vigencias expiradas y pues se hizo un barrio de todo lo que había en contratos debidamente liquidados que están en este nivel presupuestal y fueron adicionados 15 contratos por un valor de 3.500 millones aproximadamente. La Asamblea Departamental de Arauca estará sesionando por 10 días como lo dice el reglamento interno. Por reglamento interno de la Asamblea Departamental son mínimo 10 días. Según el Secretario de Hacienda Departamental se aspira a ejecutar estos procesos que se encuentran en curso. Realmente que es la figura de procesos en curso los procesos en curso no es otra cosa distinta que evitar como tal llegar a ser calculados como superávit ya se adelantó en la vigencia anterior la etapa precontractual y contractual solamente sería se adiciona en este momento a presupuesto y se sigue con el proceso ya de adjudicación y contratación. El funcionario manifestó que en estos contratos está involucrado todas las áreas del departamento de Arauca. Pues son proyectos que fueron ya debidamente aprobados y están pues proyectos literalmente incluso hay uno de funcionamiento también, básicamente están de todas las áreas es más que tiempo que otra cosa distinta es lo que por cuestiones de tiempo y por agilidad digamos son dos figuras que es el de vigencias futuras y el de proceso en curso que ayudan a las administraciones la proyección y la programación para ser más eficiente la ejecución. Ahora toca esperar si la asamblea departamental la prueba pupitazo limpio estos procesos al gobernador de Arauca.